¿Qué es la Proyección de la Proyección de Vida? Por eso eres tú quien tiene el poder de controlar a qué aspiras proyectarte. Ya no es ningún secreto que los robots nos quitan los puestos labulares. Afortunadamente hay una cosa que nos diferencia de ellos y es la creatividad. Un ordenador puede crear poesía, posiblemente rimas muy simples, pero nunca podrá escribir como Shakespeare. Es un cambio de mentalidad que solo podemos aplicar los humanos, porque el arte no es un postre. El arte es otro tipo de actividad cognitiva. ¿Qué podemos hacer? Es importante trabajar nuestra creatividad, nuestra lógica, nuestro pensamiento crítico y prestar atención a nuestra salud mental y a nuestra concentración. Hay que adaptarse a los cambios mundiales, pero sobre todo es importante elegir un camino que nos aporte paz y tranquilidad, escogiendo proyectos donde tengamos una máxima pasión y muchísima energía. Por eso es muy importante tener un apoyo a tu lado que te ayude a desarrollar tus propios recursos. Nuestros programas ayudan a desarrollar tus habilidades, trabajando la memoria, la lógica y el pensamiento crítico, que son las claves principales para tener éxito profesional y emocional. Recuerda, la mejor inversión está en ti mismo. Academia Proyector